muy buenas a todos chicos y bienvenidos a team seto hoy tenemos por fin la tan esperada banlist de master real de abril y sinceramente conami me ha sorprendido como le da tantas vueltas y en lugar de golpear lo que tiene que golpear golpea lo que no te esperas y si hay daño colateral una vez más lo hay además de que me he dado cuenta que realmente la de olisca ha influido bastante en esta última lista como única carta limita tenemos al rainbow magician no hay cartas baneas yo te preguntarás hoy es esto y por qué diablos banean a esta carta que los pendulones regresó al meta no están golpeando al abril y al abril bien bueno también por algunos de que estuvo no pero principalmente al abril pero sin golpear al abril directamente y no se limita solamente esto también a nadie si todos los que pensábamos que iban a golpear los muebles el be welcome olvídate han ido por no te esperas que iban a ir chicos el rainbow se juega tres copias en el 2% del abril y dos copias 2% también o sea es una ínfima cantidad de jugadores labrín que lo juega pero el campeón de la duelisca ha mostrado conami que rainbow magician es una carta muy jodida es básicamente un fluguey me recuerda mucho es que el rey un tanto también a mi sigma y que tú la chantas y si tu oponente no se te da nada tus modos de los oponentes no pueden activar efectos ni atacar fregado además de que también tiene un efecto de recuperación dice si cualquier jugador se te da una hechizo trampa en el campo mientras esta carta está en el cementerio tú puedes ponerle una de péndulos y así la descartas es con un mueble o algo así regresa a fregarte la vida así que en la declaración es una muy buena carta pero no todo el mundo la lleva o sea ya la mandas a uno y podrás jugar una si quieres si quieres no la juegas es totalmente opcional no todo lo de grave es más una cantidad muy chiquita en la juego y eso respecto a rainbow ya loco ahora vamos a ir a nadir que está semi limitada si chicos 30 de materiales urr para ti para que te lo goces y no solamente 30 60 porque unicornio tenés fue dos nadie chicos es una carta que oye se puede jugar en muchos decks pero sabes quién es el que más jugo le saca si una vez más el abrir acá en la parte de abajo puedes ver que lo juegan los estudos negro dogmática invoque dogmática hasta grande pero la brinda lleva el 43 por ciento lleva tres copias de dadir en main de es muchísimo casi la mitad los jugadores llevan tres o dos copias porque es una muy buena carta ahora mandarla 2 realmente no es el fin del mundo o sea el labrín o un condo que lo puedes jugar obviamente es menos apetecible llevarle engine con solamente dos nadie prefieres tres para que sea más consistente de hecho el campeón no lleve el engine de nadie donde dogmática no es totalmente opcional le estás quitando cosas opcionales y simplemente la brinda opta por otro camino y con la llegada de arias se va a matar de risa lo que le estás quitando con lo que le estás dando así que podríamos ya de una vez concluir que la brinda va a ser el tir 1 sí o sí en abrir con arias porque no le ha quitado literalmente nada solamente cosas opcionales a que otro labrín ya que este labrín está jugando el engine nadir no puesto eclesia tus tres nadirs y para guardar cosas varias no los entities para que veas chicos para que veas como kanami golpea lo que no tiene que golpear ahora sí volvemos han golpeado el wagon a 2 ok el super heavy chicos digamos de que esto ayuda al super heavy esta carta el fire rango magisha mata automáticamente al super heavy ya que el super heavy no lleva ni magia ni trampas al no poder setear si tú le plantas eso super heavy automáticamente muere es una carta de gg absoluto el super heavy no puede pelear contra esto supongo que es un motivo adicional por lo cual también sí justifica golpear al rango magisha porque es una carta muy fregada y hace que la gente no juegue super heavy y lo que quieren jugar obviamente se tiltean si te juegas labrín todos los labrín están comenzando a llevar esta cosa por eso no se puede entender pero no conformes con ellos también han golpeado super heavy y han mandado el wagon a 2 que es un extender menor diría que era mejor golpear al arquito no o yo que sea la moto pero bueno ya un rasgo como dice una raya más al tigre super heavy sigue ahí poco jugado que nadie unicornio chicos una vez más la dueles cap tiene que ver mucho acá todos los jugadores cash mejores todos los jugadores es de kai están llevando en g cash todos es el estándar ahora con unicornio a dos pues ya no es tan tan apetecible pero igual lo van a decir probablemente y bueno para equilibrar y que el de cash puro oye no llore tanto pues han mandado el bird a dos dame que te doy te quito un unicornio te doy un bird como engine chicos tú no vas a meter dos esto cash tira birds dos de estas magias a tu engine no solamente llevarías un fenry ahora dos unicornios y una de estas así que esta es una forma de debilitar el engine pero sin fregar tanto al cash puro no porque al cash puro si le sirve me indiquear dos bird ok entendible golpea solamente el engine no al no matas al de cash me gusta conami inteligente luego tenemos armageddon chicos a triki que sinceramente no estoy muy seguro que en diablo lleve armageddon a ver ok orcus ya aquí lo llevan solamente estaba uno de mente no básicamente creo que orcus y básicamente arcos de x un ton de dragón medio raro con orcos pero orcos muy interesante se viene con fuerza y por último chicos algo que nunca debía haber sucedido para que golpear cartas por relic sin su nuevo soporte nunca llega uno pensaría ok conami golpeó cartas por relic porque va a venir su nuevo soporte entendible te quito y te doy dame que te doy pero como no llega nunca ok me parece genial que esto vaya a 3 y que el por el ese juego porque el por el prácticamente está muerto ahora lo sorprendente sería que libre de esto a 3 y que llegue lo por relic no es y sería a lo super más sería revivir al por el por completo pero parece que el por el no va a llegar en abril así que simplemente hacen esto para que el por el sea jugado algo y algún día llegar a su soporte que no sabemos cuándo pero quién sabe y llega antes de lo previsto y eso es toda la baliz todas las historias que nos habíamos tocado de que iban a tocar el meca y chico no tocaron nada de les nekais salvo el engine es cada vez que se juega en nekais que yo diría que un y corredos todavía la gente va a seguir cuando un ferry dos un y corrio un birr y una carta mágica de campo para tener a fer de la mano muy rápido o un y corrio no así crees me cae chico sigue a full poder full 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 probablemente hayan hecho esto porque bonfire viene en mayo es lo más probable de abril no entonces ya en mayo justifica golpear a las nekais de verdad si además y como usted decía no está en tienda y conami no va a tocar las cartas de la tienda si esa teoría es también muy real si te gusta el vídeo comentas porque te comparte le doy like se despide son amigos inseto baby